La Vuelta a España va llegando a su fin y nadie mejor para hablar del tema que la excelente narradora de ESPN, Georgina Ruiz Sandoval. Goga, Goga, buenas tardes. ¿Cómo termina la Vuelta para los colombianos? Estimado colega Itocayo, Goga Mario Valencia, muy buenas tardes para todos allá en Colombia. Y pues la verdad, los ciclistas colombianos están terminando la Vuelta a España como pasajero de Avianca por estos días. Es decir, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, pero con la diferencia de que los ciclistas colombianos no perdieron tanto tiempo en la Vuelta como el tiempo que han perdido los pasajeros de Avianca, quienes según me cuentan no han perdido horas, sino días enteros en los aeropuertos de montaña y de primera categoría. Por tanto, mi querido colega, Goga Mario, solamente nos queda esperar a que mañana se termine la Operación Tortuga de los ciclistas colombianos y que por fin alguno de los escarabajos gane la última etapa de Alta Montaña de la Vuelta. Y si usted me lo permite, querido colega, me gustaría inventarme la etapa de mañana, pues así como hacen los narradores colombianos cuando no reconocen a los ciclistas, ¿le parece? A mí me puede, claro que sí. Bien, ahí voy. Adelante. Atención Latinoamérica, atención Colombia, atención Antioquia, porque hay un ataque, hay un ataque en las salas de espera de Avianca de los pasajeros cansados de esperar. Y también hay un ataque de tres colombianos y uno de ellos, ¡ay Dios, uno de ellos es el Bananito Betancur! ¡Miren cómo se para el Bananito! ¡Vean cómo se para en los pedales el Bananito! ¡Ay! ¡Ese Bananito se para más que piloto de Avianca en Operación Tortuga! ¡Pero vamos Bananito, que tú puedes! ¡No me falles mi Bananito! ¡Párate bien recto mi Bananito, que así me gusta narrarte! ¡Pedalea que tú puedes! ¡Vamos! ¡Y llegó! ¡Llegó mi Bananito! ¡No me diga! ¡Sí, querido colega! ¡No llore! ¡Mejor siga usted! ¡Voga! ¡Porque a mí ya me hizo llorar este Bananito! ¡Ay, qué pecado! ¡Georgina Ruiz Sandoval para ir!